El cuento del gallo Capón de Gabriel García Márquez en Mundo Audiolibros Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo Capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Esto fue El cuento del gallo Capón, de Gabriel García Márquez, en Mundo Audiolibros. Te invitamos a suscribirte al canal. Gracias. Gracias.